El apóstol San Pablo escribió a los filipenses y les dijo Cuando me acuerdo de ustedes doy gracias a Dios y cuando oro pido con alegría por todos ustedes Hoy doy gracias a Dios por tu vida y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor de tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra Suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador que estamos haciendo todos como familia de Dios Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual Gracias una vez más por este gran apoyo Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su Palabra Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo Hola amigos, es un nuevo día, dale gracias a Dios y dale a este día la oportunidad de ser el mejor día de tu vida Que Dios te colme hoy de favores Que el Señor te rejuvenezca como las águilas y te corone de fidelidad y de misericordia ¿Alguna vez te has sentido agobiada, cansado, exhausto, distraída, aburrida quizás harto de la vida, por qué no, destrozada, cansada? Pues bien, si esos son los sentimientos por los cuales has pasado en algún momento de la vida hoy te tengo buenas noticias porque hoy este evangelio es lo que yo llamo un evangelio refrescante estamos en verano, pleno verano, estamos en el mes de julio, mes de vacaciones, claro y cuántas personas hoy día están quizás descansando y a lo mejor tú estás anhelando unos cuantos días de descanso a lo mejor te estás preparando para salir pronto de vacaciones y añoras estar en un lugar donde puedas descansar pues ¿sabes algo? Hoy Jesús en su Palabra nos ofrece ese descanso que nosotros estamos necesitando porque hoy el evangelio tomado es San Mateo en el capítulo 11, versículo 28 al 30 Jesús nos dice vengan a mí ustedes que están cansados, agobiados de sus trabajos y cargas y yo los haré descansar Jesús sabía que la vida es difícil y que todos a veces tenemos que cargar cargas muy pesadas yo estoy pensando en las personas que tienen que lidiar con un ser querido que tienen una discapacidad yo estoy pensando en las personas que han perdido un familiar un ser querido, un ser cercano yo estoy pensando en las personas que tienen que lidiar con una enfermedad yo estoy pensando en las personas que a lo mejor están pasando por un divorcio o las personas que están sosteniendo una relación matrimonial donde ya sea él o sea ella simplemente no quieren responder no quieren crecer no quieren cambiar yo estoy pensando en los padres de familia que hoy día a lo mejor están lidiando con hijos adolescentes que no quieren hacer caso que no quieren obedecer que no quieren escuchar a los padres yo estoy pensando en las personas que a lo mejor están hoy cansadas de levantarse todos los días ir a un trabajo hacer siempre lo mismo y de pronto descubrir que esa persona para la cual trabajas no reconoce tu trabajo no te valora y simplemente te está poniendo cada día más responsabilidades pero no te recompensa como de pronto tú esperarías que te recompensara yo estoy pensando en tanto agotamiento emocional, mental que a veces nos llega nos sentimos a veces aburridos hartos de la vida cansados de la vida y como que no hay un lugar donde nosotros podamos correr e ir a descansar pues bien hoy Jesús nos recuerda que nuestro descanso no está en un lugar nuestro descanso está en una presencia y es en la presencia misma de Jesús vengan a mí esa es la invitación del Señor que invitación más amorosa nos hace nuestro Salvador es una invitación a encontrarnos con Él sí a encontrarnos con Él es una invitación a entrar en una relación con Él con nuestro Salvador Jesucristo ¿sabes por qué? porque ese es el cristianismo el cristianismo es antes que nada y por encima de todo una relación que nosotros establecemos con Cristo Jesús el Señor sí con Cristo Jesús el Señor es una relación íntima es una relación personal es poder encontrarnos con Jesús que ha venido a revelarnos el amor del Padre la ternura del Padre la fidelidad del Padre la misericordia del Padre a veces escuchamos nosotros esta invitación pero la pregunta es ¿cuántos aceptamos la invitación? por eso a veces hay tanto cansancio hay tanto aburrimiento y nos hartamos de la vida ¿saben por qué? porque de pronto sentimos sí que el peso que tenemos sobre nosotros es demasiado grande y aunque escuchamos la invitación sin embargo no la aceptamos y hay una gran diferencia yo te puedo invitar a ti a que vengas a mi casa pero otra cosa es que tú realmente vengas a mi casa yo te puedo invitar a comer pero otra cosa es que tú digas vamos a comer Jesús nos dice vengan a mí la invitación está ahí la pregunta es tú ya tomaste la decisión de ir al encuentro con él si no lo has hecho entonces no te quejes de que la vida es demasiado pesada o que tienes demasiadas cargas sobre ti porque hoy te estoy dando la solución más aún no te la estoy dando yo el Señor ya te la dio vengan a mí los que estén cansados agobiados cargados Jesús vino para eso Jesús vino para darnos descanso y ese descanso lo encontramos en él yo estoy pensando en tantas personas que Jesús les ofreció descanso y que realmente experimentaron descanso en él yo estoy pensando por ejemplo en saqueo recuerden ustedes saqueo aquel hombre que era un cobrador de impuestos y que a pesar de todo lo que tenía a pesar de todo el dinero que hacía robándole a la gente como cobrador de impuestos sin embargo estaba intranquilo estaba vacío por dentro y fue cuando tuvo ese encuentro con Jesús que fue a su casa donde este hombre cambió donde su vida fue transformada y donde encontró descanso en el Señor Jesús yo estoy pensando en Nicodemo que era un fariseo y fue a ver a Jesús de noche claro y saben por qué porque Nicodemo a pesar de ser un fariseo que conocía la ley estaba ya cansado de tantas leyes estaba cansado de tanto legalismo que no le daba descanso sino simplemente puros sentimientos de culpabilidad y por eso fue a ver a Jesús porque él sentía que tenía que nacer de nuevo Jesús le dio descanso yo estoy pensando en la samaritana aquella mujer que estaba quizás cansada de tener tantas relaciones con tantos hombres y a lo mejor buscando en cada relación con esos hombres un poco de paz un poco de tranquilidad buscando felicidad para su vida sin embargo ese descanso donde lo encontró lo encontró en otro hombre llamado Jesús de Nazaret allí junto al pozo de Sicar Jesús movió su corazón y ella realmente entendió que ese hombre le ofrecía lo que ningún otro hombre le podía ofrecer yo estoy pensando en aquel paralítico junto a la piscina de Betesda 38 años tirado en el camino allí al borde de esta piscina tratando de que alguien la ayudara y fue en el encuentro con Jesús como experimentó alivio descanso sanidad ¿sabes por qué? porque eso es lo que el Señor hace más aún cuando Jesús vino uno de sus primeros discursos fue allí en la sinagoga y él leyó el rollo del profeta Isaías donde está escrito el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para proclamar la buena nueva a los pobres para sanar los corazones quebrantados que hermoso para pregonar libertad a los cautivos darle vista a los ciegos y proclamar libertad a los oprimidos esa es la obra del Señor y es lo que el Señor quiere hacer en tu vida nuestro Salvador Jesucristo ha venido para que tú y yo experimentemos descanso en su presencia que hermoso y ese descanso ¿sabes una cosa? lo podemos experimentar en el día de hoy sí la vida es difícil yo sé y cuántas veces te escucho a ti y escucho tantas personas que se me acercan y me comentan las situaciones de su vida y me duele el corazón cuando escucho de pronto parejas que están pasando por un momento muy difícil donde a lo mejor la relación se está terminando donde tú has hecho hasta lo imposible por sostener esa relación pero has visto que a pesar de todo lo que has dado de tu fidelidad de tu entrega de tu cariño de tu paciencia entendimiento la otra persona pareciera que no le importara y tú has dicho es que ya no puedo más es que ya me cansé ¿cuántas veces tú has dicho esa frase la has repetido diez mil veces es que ya yo me cansé es que ya siento que no puedo más es que es demasiado el peso que llevo sobre mí ¿cuántas veces quizás tú llevas el peso de una familia y eres el responsable de sacar esa familia adelante y sientes que ya no puedes más ¿cuántas veces quizás estás tratando de ayudar a una comunidad o a un grupo de oración o en tu parroquia misma o tú como líder religioso sientes que ya estás cansado que estás cansada si ciertamente sientes que Dios está ahí contigo pero al mismo tiempo te sientes ya que no puedes más hoy hoy la oportunidad para que vengamos al Señor hoy la oportunidad para que nos encontremos con el Señor algo muy hermoso el Señor no nos exime de los desafíos y los retos de la vida pero si nos ofrece descanso que hermoso la vida siempre será difícil y siempre encontraremos esas grandes dificultades pero sabes algo el Señor siempre nos ofrece su descanso y cómo experimentar este descanso muy sencillo el Señor lo dice acepten el yugo que yo les pongo y aprendan de mí que soy paciente y humilde de corazón así encontrarán descanso porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros nosotros sabemos que el yugo era una especie de barra de madera que se ponía sobre los bueyes si ustedes quieren para dar la tierra claro y yo estoy convencido casi que Jesús siendo carpintero a lo mejor más de una vez construyó yugos si para que la gente trabajara con ellos Jesús entendía lo que es un yugo y cómo trabaja el yugo y lo que Jesús nos dice hoy es tomen mi yugo óyelo bien tomen mi yugo en otras palabras sabes que quiere Jesús Jesús quiere que estemos conectados con Él que estemos unidos a Él y solo en la medida en que tú y yo nos unamos a Jesús y caminemos en la vida con Jesús sabes vamos a experimentar descanso yo lo he hecho en mi propia vida yo lo he experimentado en mi propia vida cuando siento que es demasiado el peso que llevo sobre mí cuando tengo que liderar una comunidad y son tantos desafíos tantos retos a veces tantas dificultades le digo Señor yo solo no puedo pero sé que si tú estás conmigo yo sé que sí voy a ser capaz y le pido al Señor Señor dame tu yugo Señor dame tu yugo quiero estar conectado a ti Señor tú eres más grande tú eres más poderoso que yo pero sé que si yo estoy conectado a ti Señor voy a poder seguir adelante y cuántas veces el Señor me ha dado ese descanso porque Él es Dios yo me canso pero Él nunca se cansa esto es lo mejor yo me agoto pero Él nunca se agota sus fuerzas nunca se agotan las mías sí más no las del Señor por eso aprenda a caminar con el Señor aprenda a vivir la vida conectada al Señor conectado al Señor únete al yugo que Jesús te está ofreciendo su carga su yugo son ligeros están hechos para nosotros se ajustan a la perfección a cada una de nuestras necesidades esto es lo más hermoso del Señor Él no quiere que sigas con ese dolor con esa pena con esa carga tan pesada a veces son las cargas de nuestros propios pecados nuestras propias adicciones a veces estamos luchando con no sé nuestra naturaleza humana con pensamientos a veces que nos alejan de Dios ¿sabes una cosa? aprende a entregarle todo al Señor sobre todo aprende a caminar con el Señor y a encontrar descanso en el Señor esas batallas que estamos librando continuamente en la mente que estamos librando en el alma que estamos librando en el cuerpo con la carne aprendamos a encontrar descanso en el Señor estamos fatigados estamos agotados estamos cansados estamos moridos si ustedes quieren pero lo más lindo es que hoy el Señor nos ofrece su descanso hoy quiero rogar a Dios para que hoy puedas experimentar el verdadero descanso ese descanso que no se consigue quizás en una isla paradisíaco o yéndonos de vacaciones a un lugar donde nadie nos moleste no ese descanso lo encuentras ahí donde estás ahí en tu cuarto ahí en tu lugar de trabajo en un momento de oración en un momento de encuentro con Dios con el que todo lo puede con ese Dios que te ama infinitamente con ese Dios que lo ha dado todo por ti con ese Dios que simplemente hoy te invita a que vengas a Él para que experimentes su descanso la invitación está ahí ahora depende de ti que la aceptes y vayas al encuentro del amor de los amores de Cristo Jesús el Señor que ofrece descanso para el alma para el cuerpo para el espíritu que Dios te bendiga y que el Señor te dé fuerzas para que puedas volar para que puedas correr para que puedas seguir adelante con esperanza y con ilusión y recibe su bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios los filipenses y les dijo cuando me acuerdo de ustedes doy gracias a Dios y cuando oro pido con alegría por todos ustedes hoy doy gracias a Dios por tu vida y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor de tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador que estamos haciendo todos como familia de Dios hola amigos hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva quiero invitarte para que nos sigas apoyando para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual gracias una vez más por este gran apoyo pido a Dios para que te sostenga para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo ¡Gracias! ¡Gracias!